Estás disfrutando Caripeo Extremo Estamos de vuelta señores, una vez más Caripeo Extremo en este siguiente bloque Después de haber disfrutado de los buenos comerciales también Donde hay muchas sorpresas de nuestros patrocinadores Y sobre todo los saludos a través de las redes sociales Y los saludos que tenemos que mencionarlos a través de la pantalla grande Dice saludos para Paquito de Yukita, fiel seguidor del programa Órale, saludos a todos ustedes Saludos dice al pequeño Joao de San Antonio de la Cal Aprovecho también el espacio para dar un saludo allá para la mamá de mi compa Rierita Que efectivamente el día de ayer lo estuvimos saludando allá en esa tierra hermosa de la Mixteca Que está de manteles largos, también le enviamos un saludo Muchas felicidades de antemano, un saludo para toda esa gente de San Antonio de la Cal, compa Rierita Gracias señoras y señores, vamos a continuar en la cámara uno Ándele pues, moviditos, moviditos Ahí estamos Que se les quite el frío también Sí, sí, aquí también se siente el frío Con toda esa actitud Ah dice el blanco, échate la cámara Una chilena para bailar Gracias, esas chilenitas son las que alegran los corazones aquí en Oaxaca Cambiando de tema, compadre Titán, lo que estaba yo comentando con el compa vaquero El frío le quita gente al jaripeo O solamente la gente que no le interesa Yo creo que a quien afecta el frío es aquel que viene visitante, aquel que viene de otros lados Lo mencionaba un amigo ayer, nosotros por tradición venimos a nuestra tierra cada año y nosotros sentimos el frío cuando venimos de tierra caliente Y por allá le envío un saludo a mi compa de allá de Jicayán que también nos está acompañando Y verdaderamente es cuando se siente creo yo el frío La gente del lugar donde se está llevando a cabo el jaripeo ya está acostumbrado Y lo vimos ayer niñitos pequeñitos que verdaderamente andaban con su pura camisita y no sentían nada del frío Pues son los que son comuneros, los que son de la comunidad, del pueblo, de la población del estado Efectivamente, la gente visitante La gente visitante Quiero recalcar esa parte de los empresarios que también cuiden esa parte de la venta Creo que ahí hay que llevar como el cafecito El ponchecito El ponche, el atol, el arroz con leche Al jaripeo cae de lo mejor un pancito Un escalito Yo sí, yo a veces no tengo la oportunidad siempre de trabajar en todos los jaripeos Pero si está un frío tremendo y estás con la familia Pues prácticamente, a ver, vamos por el cafecito, pídete dos panes Estamos en la zona VIP, los que siempre se acostumbran a pagar la zona VIP Pues están ahí con su cafecito ¡Qué rico, compadre! No, sí, se disfruta Imagínese disfrutar un jaripeo porque siempre nos vamos La gente que no ha ido mucho al jaripeo Piensa o se supone, supone Que el jaripeo hay alcohol, hay mezcal, hay drogas No es eso, mis amigos, no es esto el jaripeo El jaripeo es familiar Las empresas también son solamente las cervecitas y los que gusten tomar Que también pone sus condiciones en los que toman Quieren cerveza fría, quieren cerveza de marca Cerveza que les llegue al corazón También son fríos Con el frío de ayer, déjame decirte que no era necesidad del hielo Queríamos cerveza caliente Claro No, cerveza así, hirviendo Vamos Señores, vamos a continuar en esta noche y vamos a mandar el siguiente video Este video nos dice cuando te aferras para no caer Rancho Los Titanes Esto se vivió allá en la costa oaxaqueña Para ser exacto, el epicentro fue allá en Pinotepa De Don Luis, Oaxaca Disfrute usted del siguiente video Y que el video y las montas hablen por sí solas Regresamos Ánimo, ánimo, ánimo mi gente Regresamos Este verso no más canto morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para toda la gente, toda la afición, el clima y el cremo, al ritmo de peligro, sonido de la banda, Chica de la Chapa. Mucho, lo poco que lo aguanta este toro va dedicado para este público que hoy pagó una entrada. Señor, cuando tú me digas, Dios, denle la puerta, fuera copa o fuera gente, vengan los camisales mis valientes, callo y correo, tu puerta, el grado es muy buena, y junto a mí tendrás una gloria, que será por siempre, Amén, Amén, Amén. ¡El deseo aplauso a mi gente de todos, Amén! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Les encantó su camino! ¡Los amo! Ya estamos de regreso, muchachos. Bueno, los agarraron aquí a los muchachos como que... Bailando, bailando, bailando. ¿Quién estábamos al cielo? No, chilena, no, chilena. Bailando del chisme. Bailando carabes, carabes. Qué torazos acabamos de ver. Copa, Erick Dayá del Rancho Los Titanes de Cuernavaca Morales. Morelos, perdón, de Israel Cisneros. Torazos espectaculares, verdaderamente impresionantes la jugada. Ahí la pudimos vivir y disfrutar a través de las redes sociales y a través del canal 152Comparidos. Tengo invitación, mañana en San Pablo Macultianguis hay un torneo de 40 mil pesos. Señores, ya mañana 31 en San Pablo Macultianguis la Sierra Juárez los espera con todo el cariño. También, señoras y señores, Jaripeo Extremo felicita a los toros que quedaron campeones en los tres torneos de Jaripeo Extremo que Jaripeo Extremo cubrió en los últimos días en la Monumental de Morelia, Michoacán. Rancho La Pionera de Cuto, La Esperanza del doctor Cedeño con su toro Tigre de Santa Julia. El día de ayer, 29 en el Cacalote, Guanajuato, Rancho San Juan, de allí mismo quedó campeón también con su toro El Psicópata. Y en el Acebuche, Guanajuato también ayer quedó como campeón el toro El Dorado de Villa de Rancho Santa María de Chalco, Estado de México. Gracias a los organizadores por la invitación compaguito Jaripeo Extremo cubriendo los mejores eventos en todo el territorio Michoacán. Y ya en la República Mexicana también. Sí, cabe mencionar que Jaripeo Extremo nace en Uruapa, Michoacán. La gente que nos ve por primera vez es la información que les tenemos. Quiero mandarle un saludo al señor Ariel, Ariel Barriga, de Rancho Barriga, que mañana estará en Mitla, ¿verdad compañero? Me parece que ya si van a estar... ¿Ellos juegan el pasado mañana? No, el día de mañana. Mañana juega Rancho Barriga. Perfecto. Los fulminantes juegan el día 1 de febrero. Don Ariel está allá en la Unión Americana y también está invitando a Jaripeo Extremo a coberturar la ganadería allá en la Unión Americana para ver, hacer todo el reportaje de cómo nace esta ganadería de nuestro amigo Ariel. Le mandamos un fuerte saludo. Muy buenos toros. Ya estamos viendo la fecha y confirmando la fecha de servidor por ahí estaremos el 9 de abril. Arrancamos Gira en la Unión Americana llevando la camiseta bien puesta de Jaripeo Extremo que nos han invitado la gente de Lienzo Charro Lorcas en San Fernando, California. 9 de abril arrancamos. Le mandamos un saludo a los grandes amigos de Rancho el Imperial. A nuestro amigo Cristian Juárez, antes Rancho los Terribles también nos está invitando. Gracias. Adelante. Órale, no, pues espectaculares jugadas y por allá le deseamos la mejor de la suerte a esta gira que se va a ir mi compadre. ¿Nos vas a dejar solos compadre? No, solas. Con las más que nos dejan las edecales. Ya no van a venir porque estamos cambiando el formato de Jaripeo Extremo y parece mi compa este vaquero que vendrá la segunda temporada de Jaripeo Extremo fuerte. Está ya cocinándose juntamente con el director del canal de tele. Perfecto. De aquí de MVM que se vaya a cocinar en toda la República Mexicana con repetición en tiempo real. No me digas. Además, estamos ya viendo la segunda temporada con nueva infraestructura como que entre Jaripeo y Bandeño. Bandeño. Musical. Innovando el programa de Jaripeo. Como que abarren las ideas impresionantes. Imagínate Bandeño. Bueno, un lado banda, el otro lado Jaripeo. Bande la mano. Bande la mano. Ahí se vas a bailar. Pero la diferencia va a ser de que tendremos bailarínse. Yo creo que es la mezcla perfecta de Jaripeo. En cuanto a la música de Jaripeo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Yo quiero ver cómo le van a hacer. Me imagino cuando ya agarré el nene, ¿no? Al estilo Jalisco. No le van a hacer así, ¿no? Eso es detrás de cámara, señores. Eso es lo que pasa detrás de cámara. En cuanto a la música, la mezcla perfecta en Jaripeo. Lo mencionaba mi compa Erick ayer y precisamente mucha razón. Yo, la verdad, esto que tenemos que hacer muchas veces en Jaripeo, tenemos que pedir música a las bandas de diferentes géneros. ¿Por qué? Porque hay gente visitante de la Ciudad de México, la cumbia, norteños, corridos, cumbias y todo, ¿verdad? Va una pregunta, va una pregunta. Para el Jaripeo, ¿es mejor la banda o es mejor el norteño? Yo creo que es de gustos a gustos. Que la gente nos siga. Que la gente nos siga. Hay de gustos a gustos y efectivamente la última palabra lo tiene la afición jaripellera. Yo diría, me siento contento con la banda de un Jaripeo. Nos vamos a cortes, señores. Esto ya se calentó. Regresamos gracias a Dinastía por Oaxaca. Regresamos. No le cambies. No le cambies. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Mezcal embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, mezcal embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Contestó. models decapacidad y les racingitzas del mundo. Estás dispuesto para la construcción tenemos.